Hola, ¿cómo están? Estamos en el 2020, año que muchos preferimos saltear. Pandemia, crisis económica, no poder abrazar amigos y familiares. Pero pese a ello, no vamos a dejar de viajar. Por eso, vamos organizando el viaje. Nacho, ¿cómo hacemos para viajar en la nueva normalidad? ¿Qué tal, Martito? ¿Cómo estás? Bueno, acá estoy armando el viaje en la nueva normalidad. Acá un poquito con la mascarilla. Pueden no me dará que alguien engeren las manos todo el tiempo. Cuidando las distancias. Viendo los aforos en todos los lugares que son limitados. Por lo general son del 30 o del 50% dependiendo de los lugares. Nada, es cuestión de adaptarse a esta nueva circunstancia. Y viajar con tranquilidad. Así que, Marquitos, vení, subíte a la nueva normalidad punto viajes. Y mirá lo que es esto. Te dejo esta hermosa imagen para el próximo video. Te quedes con más ganas. Vení, dale. Dale, vamos. Me pongo la mascarilla o el barbijo. Me lleno de paciencia. Y viajamos en la nueva normalidad punto viajes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, instagram, arroba nueva normalidad punto viajes. Soy Marco Forno y me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chao, hasta la próxima.